La Iglesia Católica de Cali está convocando para este domingo a los asistentes a la Eucaristía para que lleven a las distintas parroquias de la ciudad ayudas humanitarias que serán repartidas entre los migrantes venezolanos que han llegado a Cali. Para donaciones en dinero puede consignar en la cuenta de ahorros número 101-71383-7 del Banco Avevillas a nombre de la Arquidiócesis de Cali.